¿Qué es la lesión musculoesquelética? Hablemos de una lesión musculoesquelética bastante frecuente. En el ámbito de las lesiones que implican a los tendones, la tendinitis de hombro, se lleva bastante la palma, que aparece con mucha frecuencia. Puede desarrollarse en cualquiera de los dos hombros, puede tener un curso en diferentes partes del hombro. El hombro es una articulación muy compleja que nos permite el máximo de grados de movimiento. Ya podemos levantarlo, hacer una flexión, hacer una extensión, hacer una reducción, llevarlo hacia afuera, hacia adentro, rotar hacia afuera, rotar hacia adentro, hacer un giro completo con el hombro. Por lo tanto, para poder hacer eso, se requiere de una articulación, primero, que tenga músculos que lo guíen en todas las direcciones. Una articulación que esté bien coaptada, que esté bien firmemente unida, para evitar que en todo momento se luxe. Si no en los puntos más extremos del movimiento, sería muy fácil que la articulación saliera disparada. Que esté reforzada por muchos ligamentos en los diferentes lugares, que serían como los puntos flacos de la articulación. Y que tenga los componentes óseos, cartilaginosos, ligamentosos, tendinosos y musculares adecuados para permitir que todo el conjunto trabaje perfectamente. Según la descodificación biológica, antes de que aparezca un síntoma, en este caso vamos a hablar del hombro, es necesario que la persona haya vivido un conflicto. Un conflicto llamado biológico, por lo tanto que da un resultado, que da la aparición de un síntoma. Ese conflicto biológico, en el caso de una tendinitis de hombro, habla el global de lo que significan los problemas que afectan al sistema musculoesquelético, y que es la desvalorización. Son los conflictos de rendimiento, del llego, no llego, sirvo, no sirvo, lo hago bien, no lo hago bien, puedo, no puedo. Esas reflexiones que nos hacemos continuamente. Voy a escribir, por ejemplo, en el ordenador o algo, y digo, no sé, no sé si seré capaz. Eso ya es como un flechazo que entra por la cabeza y que pone en alerta a nuestro sistema. ¿Cómo que no vas a ser capaz? Esto es como si estuviéramos caminando por la sabana africana y yo dijera, es que no voy a ser capaz, en el día de hoy, de encontrar una planta que tenga frutos y poder alimentarme. ¿Vosotros sabéis en el sufrimiento en el que nos hubiéramos colocado si nuestro razonamiento en la sabana africana hubiera sido de ese estilo? ¿Verdad? ¿Qué os lo imagináis? Pues lo mismo le ocurre a nuestro cerebro arcaico cuando le estoy diciendo, no sirves, no vales, no conseguirás el rendimiento. Te falta para llegar, te falta aprender, siempre te falta, te falta algo. Como los hombros son las articulaciones que nos permiten el hacer. Por ejemplo, quiero mover los brazos, estoy haciendo algo. Quiero pintar, quiero cocinar, quiero planchar, quiero escribir, quiero tejer. Todo esto lo hacemos el hacer desde las extremidades superiores. Si ahora juntamos conflicto global de rendimiento, por el que me desvalorizo, junto con unas articulaciones que hacen y que en el caso de la articulación del hombro, hace con una gran cantidad de movimientos, o sea, con una gran amplitud de movimientos, me voy a dar cuenta de que si algún día aparece una lesión, la pregunta y la reflexión que nos tendremos que hacer es si hemos vivido alguna situación en donde nos hubiéramos sentido totalmente incapaces, que no llegábamos, pero ojo, que un buen día desapareció ese tono. Me fui a dormir, vi una película, hice las cosas que yo creo las hice bien y automáticamente me reforcé. Salí de la desvalorización y entré en el valor. Durante todo el tiempo en el que se produjo una fuerte tensión en un área del cuerpo, en un foco de mi sistema nervioso, durante ese tiempo hubo actividad en estos lugares, yo iba pensando y comparándome con los demás incluso, o conmigo mismo, antes lo hacía bien y ahora no, todo ese tiempo ha sido de estrés para cualquier parte de estos tejidos. Si ahora hablamos específicamente del tendón, lo que ha ocurrido es que el tendón en momentos de estrés está desvitalizándose, pierde minerales, pierde consistencia, queda como un elástico flojito, va perdiendo tono, yo puedo mover, pero quizás no me siento muy cómoda moviendo, no tengo dolor todavía, pero habla de un ligero malestar, si es que lo siento, podría ser que no. ¿Y qué ocurre? Que en el momento en que encuentro la solución, el mecanismo natural que ha encontrado el cuerpo para poder reparar esa zona que está debilitada es aportándole todos los nutrientes. ¿Y cómo creéis que lo va a hacer? Mediante una inflamación, porque una de las formas de la inflamación supone el que haya ahí edema, y es un edema que aporta todo lo nutritivo para la reconstrucción, pero fijaros, también está el dolor. El dolor significa tienes que dejar de mover para que se pueda reconstruir una zona que ha estado en continuo desgaste mientras tu cabeza estaba en tensión, ya que en fase de estrés hay unas reacciones celulares que son de menos. Una destrucción celular en fase de reparación hay una inflamación, y esa inflamación aporta todo lo necesario para la reconstrucción. Pero evidentemente, que el dolor no me gusta padecerlo, y quizás lo primero que quiera hacer cuando me duele algo es ir al médico y que me dé algo para calmarlo. Si podemos comprender, aparte de todo lo que hagamos médicamente, fisio, acupuntura, reiki, lo que cada uno quiera, lo que esté acostumbrado, da igual. Si aparte de todo eso, pruebas ponerte hielo en la cabeza, cuando sea del sistema musculoesquelético, el hielo tiene que venir desde aquí hacia atrás, hasta este lado, toda esta zona. Hielo en toda la cabeza. Y hielo en la zona, en algunos casos puede mejorar la persona porque se siente mejor cuando se pone calor, pero podríais probar también hielo, e incluso hielo solo en esta zona, veréis como la inflamación en el lugar se reduce. Ya que podemos actuar sobre el lugar de dolor, sí. ¿Y qué tendrías que hacer? Primero, visitar el conflicto, ir a buscar cuál fue el instante en el que esta vivencia estuvo presente, porque además sacarás un gran aprendizaje. A la siguiente vez ya te dirás, primero, si a la siguiente vez aparece dolor, tú ya sabrás el camino y podrás ir a reconstruir la historia. Es sumamente interesante poder descubrirse cada día en cómo estamos viviendo el día a día. y la tendinitis te puede dar una oportunidad de hacerlo. Luego ya verás que hay otras cosas que puedes hacer para calmar el dolor. Sobre todo, no te expongas o expongas la cabeza a fuentes de calor, ni secador, ni tomar el sol, ni estar en la playa tres horas, porque eso va a recalentar. Si estamos poniendo hielo, será absolutamente necesario que durante el tiempo entre hielo y hielo, que, por ejemplo, si tuvieras una tendinitis, dependiendo de la intensidad, será de cuatro a seis, siete veces al día, unos 20 minutos. Si tú ves que eso, ya con una, dos veces, empieza a calmar, puedes utilizar también con mayor frecuencia para evitar estar en contacto con el dolor. Yo creo que podemos aprender a escuchar el cuerpo, aprender a cuál es el mensaje que nos está enviando el síntoma, localizarlo en nuestra vida y ver cómo vamos a aportar un recurso para poder caminar con mayor integridad, sin tener que vivir experiencias que después den como resultado un síntoma. Y si lo da, entenderlo, entender qué está ocurriendo en una fase, qué está ocurriendo en la otra. Eso es auténticamente maravilloso. Eso es descodificar. Gracias. 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 Gracias.